Vox, 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 la docta Vox, Vox, se lo damos en 3, 2, 1 Me pregunto que el don de el porqué y el cuándo Me dicen que rapeas bien o que hice un batallón Ni no señal, sin embargo, como si rapeases algo Solo sé que vas a tener un buen trago amargo Te pones pilosojo, yo te descarto Te pensas que vos tenés lo grosso, yo se aparto Te puedo preguntar sobre este Big Box No sé en dónde y cuándo yo me pregunto quién sos Soy el Joseph, ya todos me conocen Por tirar por freestyle, en rap y tener altos altavoces Para el freestyle ya soy un prócer Vos quién sos el comodín, solo para las cartas Yo el shocker, escuchame carado Te conocen por rimar a mí, dejarlos pensando Que me estás aclamando Tus rimas de mierda son tan diminutas Que si quiero hasta la estoy trabando En cada base agarro y te descalibro Si no querés dejar pensando, escribite un libro Por lo tanto yo estoy rapeando, batallando y mostrándote como vibro Estoy descalzo y estoy pisando vidrio Me estoy escribiendo tu senda de muerte Para que me aprendas nega porque tu cuerpo es inerte Tengo que decirte porque vos vas a perderte Porque diste mucho pero poco pa' ofrecerte Tiempo Batallón, guacho, un aplauso Comodín, Joseph, Joseph Comodín Jurado, ayúdenme a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Joseph Un aplauso para Comodín